El vídeo que está marcando la recta final de la campaña a las elecciones presidenciales de Colombia fue grabado y filtrado por un informático español. En las imágenes el candidato opositor aparece junto a un hacker que ya está detenido por espiar a los negociadores de paz en La Habana. Llegó de incógnito a Colombia pero su nombre y su foto están en la portada de todos los medios del país. Rafael Rebert es un joven informático español, el hombre que difundió el vídeo que ha sacudido el panorama político colombiano. ¿Cómo se sienten? ¿Optimistas? ¿Cómo están en nuestro proceso? Rebert grabó al candidato presidencial de la derecha, Óscar Iván Zuluaga, hablando con un pirata informático que espiaba a los negociadores de paz de La Habana y que hacía seguimiento a otros candidatos presidenciales. El pirata informático Andrés Sepúlveda, detenido y a la espera de juicio, conoció a Rafael Rebert en esta Campus Party de 2012 en Bogotá. Tiempo después le ofreció trabajo en el equipo de seguridad informática de Óscar Iván Zuluaga. El joven español ha declarado a la fiscalía que grabó esas conversaciones entre Zuluaga y el pirata informático porque allí se estaban cometiendo delitos que, en su opinión, había que denunciar. Sobre el vídeo que grabó Rebert, el candidato de la derecha insiste. Este vídeo es un montaje y una trampa que fue hecha para poder, de manera ilegal, hacer unas grabaciones. Pero la fiscalía ha declarado que el vídeo es real y que no está manipulado. Rebert es hoy un testigo protegido de la fiscalía.